fijaros como esto funciona y esta ip cualquiera de vosotros estoy poniendo ahora mismo por el slack cualquiera de vosotros podéis conectar desde cualquier parte y esto es completamente funcional y lo hemos aprovisionado en literalmente dos minutos hemos hecho todo esto donde está esta página web ahora podríamos montar nuestro blog obviamente si el blog tiene php o cualquier otro lenguaje para eso pues instalar las librerías de php y lo que haría falta esto solamente es de un html básico pero ha visto que es completamente funcional qué os ha parecido todo bien con ganas de trastear vosotros desde luego desde luego aquí ahora llega ahora llega ahora llega todavía no todavía nos queda hablar una cosita que es justo lo que pedro había comentado hace un segundo hemos visto que por ejemplo podemos elegir el tallaje que queramos nosotros de la máquina virtual vale podemos ponerla de nosotros queramos que existen de núcleo compartido que son más baratas y están nada pero cómo podemos ahorrar más pasta una opción es esta las máquinas virtuales no garantizadas pero esto solamente es para algunos casos de uso no nos sirve para todo vale nos sirve para algo muy concreto pero si nosotros queremos tener una máquina funcionando 24 7 que nunca nos la paguen pero que nos salga barato cómo conseguimos esto con compromisos por lo normal es que compute engine nos cobre por segundo además por segundo que estás utilizando pero claro por segundo te están cobrando la cpu y la ram joder menuda mierda y la ram no el no todos los sistemas operativos se pueden cobrar por segundo ahora lo veremos a continuación vale y además conseguimos un nivel gratuito que la f1 micro te salga gratis al mes justo la que os había hecho antes como un poco la demo y demás en una región en concreto que creo que es ayowa sale 100% gratis tener una máquina virtual levantada que puede ser justo la que ahora mismo yo os acabo de enseñar esta podríamos tenerla con una página web nuestra siempre funcionando a cero euros salvo el pequeño tráfico de salida que generase vale pero aquí tenemos otra serie de descuentos tenemos un descuento que se aplica automáticamente aunque nosotros no nos hayamos comprometido con google de ningún tipo google hace una contabilidad y mira si esta máquina virtual que yo tengo levantada está el mes 730 horas levantada quiere decir en todo el mes no la ha pagado en ningún momento automáticamente te hace un descuento por uso continuado vale sin ni siquiera que nosotros lo tengamos que solicitar solamente por bonificar el hecho de que ha sido buen cliente y tal claro esto no sirve si por ejemplo los fines de semana apaga las máquinas y las pones en suspensión o eso entonces ya no llegas a 730 horas y no te lo aplican no obstante siempre sale mejor apagar las máquinas cuatro días a que te pongan un pequeño descuento al final de mes vale pero bueno que el uso por uso de descuentos por uso continuado se aplica automáticamente pero el verdadero descuento se ve bien grande si tú puedes asegurar como empresa que vas a tener máquinas levantadas de uno a tres años no vale dos aquí solamente te hacen tipo de descuento por un año de compromiso o por tres años no por dos años esto un poco te obliga también a tomar la decisión de venga me precipito a la de tres años horas de mutilación invito a as iv